BWIN Quiero hablarles un poco del Real Madrid. Creo que tiene un lavado de cerebro muy saludable para jugar al fútbol. Se lo cree. Cuando pisa el campo, como el Bernabeu el domingo, los primeros 20 minutos era tremendo. Dame el balón, triangulamos, vamos con velocidad, con vencimiento. Se cree superior. Y eso es necesario para jugar al fútbol. No es un equipo dubitativo, digamos. Pero lo que más me llama la atención de este lavado de cerebro, digamos, es que terminó el partido el domingo y Ricardo Sierra de Canapu se entrevista a Xavi Alonso. Y cuando le preguntaba por, quizás, la iniciativa que llevaba el Real Madrid durante tanto tiempo del partido. Dice, no, no, no. Nosotros controlamos el encuentro en cada momento. Estaba seguro que había, pues, controlado todo. Pienso que controló efectivamente el marcador. Siempre estuvo 2-0, ¿no? Bueno, siempre no. Desde marcaba el segundo gol, 2-0. Pero el juego, yo no diría que lo dominaba. Bueno, a preguntar a Jorge Valdano después del partido. No, no, es que el Real Madrid, pues, controló el encuentro en cada momento. José Mourinho, controlamos el partido en todo momento. Pues, madre mía, es que yo no lo sé. Yo creo, yo creo que no lo controlaba en todo momento. Es cierto que el Real Madrid no marcaba un gol, pero pudiese haber marcado algún otro. Puede pitar un penalti, etc., etc., pero controlar lo que quiere. Dice, controlar, no controló. Ahora, da lo mismo lo que pienso yo. Pero Madrid está convencido. Tal vez tiene un saludable lavado de cerebro. Se lo cree. B-Win.